Bueno, Noticias Express queremos ahondar en las temáticas que el gobierno ha considerado como iniciativas y que afectan directamente a las mujeres en un rango más amplio también a lo que significa este día, esta celebración de las mujeres y queremos conversar justamente con la reconocida escritora chilena Diamela del Tid. Diamela, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. De a mí me gustaría partir porque si bien hoy se celebra internacionalmente a las mujeres, muchos justamente hacen la reflexión si es un día efectivamente para celebrar o no. Si efectivamente por ejemplo en nuestro país podemos decir que las mujeres hemos logrado acceder a la llamada igualdad de la cual tanto se habla y el mismo hecho de tener un día ya para muchos hace una diferencia finalmente porque muchos dicen, ah bueno, ¿y por qué los hombres no tienen un día? ¿Por qué las mujeres tienen que además hoy sentir que se las debe celebrar? Me gustaría como comenzar un poco la conversación contigo por esto. Bueno, yo creo que es una convención, es desde luego una estructura generada, no es natural y digamos ese día está fundado en una catástrofe, el día de la mujer está fundado en una catástrofe y eso hay que pensarlo, que el día de la mujer surge no a partir de un hecho digamos ultrapositivo o de una apertura de puerta, sino precisamente de una puerta cerrada en un incendio donde mueren quemadas una serie de mujeres. Entonces es ese hecho, mujeres que desde luego estaban luchando por beneficio pero hay que ver finamente que surge a partir de una catástrofe. Entonces yo pienso que eso es una convención y que desde luego es absolutamente insuficiente incluso podríamos pensar en algo retórico, ¿no? Como el día de la madre, el día del niño, el día... Claro, mucho lo pueden asociar a una cosa más comercial hasta. Claro, se instala ese día y las rosas o las felicitaciones, en fin, por ser mujer, que es completamente estrambótico a mi juicio. Pero, en fin, esa es la convención, ¿no? Pero es un día también que podría aprovecharse de manera muy productiva para realmente pensar ciertas problemáticas y no para sumirse en una cuestión de orden superficial, ¿no? A partir de lo que tú dices, cuando uno hace una revisión y nos detenemos tal vez este día martes y decimos, ¿en qué están las mujeres en Chile? Para que sea un poquito más acotado. Es un día, vuelvo a hacerte un poco la pregunta, para celebrar, se ha avanzado y te lo pregunto también porque claramente el tener una presidenta que va a estar encabezando esta celebración para mucho ya marca un hito y sabemos que parte de su campaña, sobre todo la anterior, estuvo marcada por eso. Yo pienso que efectivamente tener una presidenta en dos periodos, además, marca un hito, desde luego en el sentido de que esos poderes han sido históricamente, a lo largo de milenario, digamos, un sitio más bien masculino, ¿no? No digo enteramente o únicamente, pero más bien masculino. Entonces, Chile en ese sentido se ha abierto un espacio en esa dirección, ¿no? Pero, por supuesto, podría ser también una cuestión pantalla, para esconder precisamente el hecho de que hay cuestiones muy básicas pendientes y que les corresponde, como siempre, a las mujeres seguir esa línea de pensamiento y de emancipación. ¿Cuáles son esos temas pendientes en nuestro país? ¿Cuáles son los temas urgentes y que obviamente tienen relación con las mujeres y de ir accediendo a esta anhelada igualdad de la cual tanto se ha hablado? Mira, yo pienso que cuando hablamos de igualdad, efectivamente es un lugar al que hay que llegar, ¿no? Es un lugar marcado por la democracia. Todos somos igual ante la ley, en principio, en principio. Ya sabemos que no es exactamente así, pero hay un texto que avala, porque es un texto fundamental para la democracia. Entonces, en ese sentido, yo creo en la igualdad de reconociendo las diferencias, ¿no? El hecho de que alguien sea diferente no lo inhabilita para llegar a esa igualdad, ¿no? Y hay entonces grupos de mujeres provenientes de distintos espacios, con distintas culturas, etcétera, etcétera, y por lo tanto eso es inalienable. Es decir, esas diferencias hay que respetarlas. Y no estoy seguro que sea así, porque en general se textualiza en los imaginarios sociales mujeres todas iguales, emotivas, sentimentales, la mujer madre, la mujer... En fin, un poco caricaturesco, ¿no? Exacto. O simplificador. No importa qué calificativos le pongamos. Entonces yo pienso que hay que buscar todos los territorios. Primero, la diferencia. Es decir, mujeres que tienen otras articulaciones y que hay que apoyar, ¿no? Las mujeres tienden a fragmentarse porque las minorías se fragmentan, ¿no? Esa es una estrategia política, fragmentar las minorías para, en cierto modo, debilitar sus aspiraciones, ¿no? Entonces yo pienso que habría que permanentemente estar repensando, repensando para llegar a esta igualdad. Ahora, ¿dónde estaría un síntoma? Yo creo que tiene que ver en relación, por ejemplo, en sociedades occidentales fundadas en el capital. Habría que examinar dónde están los capitales. Digamos, ¿quién tiene el dinero? ¿Cómo tiene el dinero? El nombre, claro. Por ejemplo, entonces es lo que entendemos, por ejemplo, por propiedad. ¿Quién tiene la propiedad del mundo occidental? Y ahí sí vemos cualquier estadística, entendiendo que las estadísticas son dramáticas, ¿no? Como situación, porque la estadística borra las subjetividades. Claro. Pero pensemos en estadística con todos sus problemas. La mujer está en una posición muy diferente y divergente del horizonte masculino. Cuando yo hablo de masculino no me refiero necesariamente a hombres. Me estoy refiriendo más bien a concentración de poderes. Porque hay, puede haber mujeres que siguen los signos tan articuladas en esos signos masculinos. Nos podemos pensar en Thatcher, por ejemplo, en Inglaterra, que ya sigue una orden más, digamos, autoritaria, jerárquica y complicitada, digamos, con grandes, con interés del capital, ¿no? Y fundamentalmente del dinero. Entonces, yo pienso que hay que ver finamente toda esa diferencia. Leí hace un tiempo atrás que las mujeres chilenas en particular, en 70 años más, podrían tener un sueldo igualitario al de los hombres. ¿70 años más? Sí, pero leí después que no en 70 años más, falta más tiempo. Los 70 años no alcanzan para que las mujeres a mismo trabajo, a mismo trabajo, ganen lo mismo. Díamela, ¿y por qué se dan problemáticas como esa? ¿Por qué tenemos una baja participación en mujeres en política? Que fue lo que se discutió también cuando hubo todo este cambio a la ley, si había que hacer o no una ley de cuotas para poder incorporarla. ¿Por qué siguen habiendo diferencias de sueldo tan sustanciales? Y te lo pregunto porque muchas veces en el discurso entendemos que hemos ido avanzando en lo que uno asume y muchos decían que justamente el símbolo de una mujer encabezando un país podía generar que se avanzara. Pero al parecer si uno empieza a analizar datos duros, tomando en cuenta la palabra que tú decías, estadística, no es tan así. Sí. Bueno, yo pienso que es un problema de poder y de dominaciones. No es algo, y ha sido histórico, mejor dicho, super histórico. Entonces es algo bastante pétreo, ¿no? Y por lo tanto, digamos, horadar ese muro es muy, muy, muy difícil. Ha sido algo que no se ha logrado. Mientras hay otros muros que se han, digamos, debilitado y son porosos. Y han logrado, minorías han logrado, digamos, un acceso mayor. En el caso de la mujer es una cosa muy, 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 muy compleja por los dictámenes simbólicos, sobre todo. Es donde todavía se preguntan si la mujer es inferior en alguno, una conductora inferior, por ejemplo, de automóviles. Si acaso tiene la plenitud, digamos, intelectual, se le dan otros valores que en realidad las desvalorizan frente a los valores dominantes. Entonces, yo creo que es una tarea muy larga, muy, 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 muy larga. Porque parte del sistema se sostiene con la misma, no diría complicidad, porque sería una palabra un poco dura, sino más bien con la captura simbólica de las mismas mujeres. Díamela, tú también escribiste un interesante texto respecto a la discusión que se ha estado dando del aborto terapéutico. Y me gustaría que también nos expresaras y nos comentaras un poco tu planteamiento respecto a esto. Y sobre todo porque hemos escuchado también, harto en el debate, que el tema ha estado centrado, si este es un tema netamente de las mujeres, qué importancia hay o no en la voz que puedan tener los hombres. Muchos dicen, lo están discutiendo en un congreso que en su mayoría son hombres. Y otros dicen, hay algunos sectores también, aquí la voz, por ejemplo, del padre también tiene que valer. Otros más bien plantean que es un tema netamente de mujeres, de su relación con el cuerpo, etc. ¿Cuál es tu visión de lo que se ha visto en estos últimos días con respecto a la discusión del aborto terapéutico y estas tres causales que es lo que está impulsando el gobierno? Mira, tenemos que considerar que aborto terapéutico había en Chile hasta el año 89, que es un tema que estaba instalado ya en los espacios públicos. Los hospitales públicos, los hospitales públicos sí hacían aborto terapéuticos en causales debidamente justificadas. Entonces, en ese sentido, yo lo pienso como algo muy retro, que volvemos a discutir algo que se anuló hace muchos años atrás. Ahora, la pregunta más punzante de todas estas, desde luego, es la cuestión de la violación. Pensaría yo, como primera pregunta, ¿quién sería responsable de la violación de una mujer? ¿Quién viola a las mujeres? Para ser violada y para ser fecundada mediante una violación. Entonces, me extraña la defensa de ese embarazo, porque también habría ahí, por decirlo de alguna manera, una doble violación. Que el sistema te impide, si la persona sí lo estima, porque puede elegir. Una mujer violada puede elegir. Pero si una mujer violada no puede elegir, yo estimaría que ahí hay una doble violación. Y sobre el cual el Estado no se puede complicitar, porque es una situación de violencia, de abuso y verdaderamente de daño físico y psicológico. Y lo que primó ahí fue una función biológica. No tiene que ver con un deseo X de formar familia, que es muy legítimo. Creo que con el aborto hay un malentendido. En el sentido que no es que la mujer aborte, por principio, la mujer aborta en esos casos dramáticos si estima conveniente. Ahora, si una mujer violada decide tener un hijo, es libre y completamente libre y hasta diría yo sorprendente y admirable que lo haga. Pero hay otras mujeres que por distintas causales de orden simbólico, psíquico, físico, dicen que no quiero ser una madre violada. Y a mí me parece también legítimo. Entonces, a mí me parece sospechoso esta defensa de la violación por parte del sistema. Porque en último término favorece al violador. ¿Qué te pasa con la discusión cuando hablamos de temas como esto que tiene que ver? Claro, tal vez en este caso no se da en puntual que tiene que ver con la violación. Pero sí, por ejemplo, cuando está en riesgo la vida de la madre. Que también, obviamente, por cierto, es una situación bastante extrema. O el hecho de, por ejemplo, que ahí puede ser donde se debe mayor caso esta discusión cuando hay una inviabilidad. De ese ser que está por nacer con la vida. Cuando muchos dicen y defienden que ahí también debiese haber un espacio para que pudiesen opinar el padre, por ejemplo, de esta guagua. ¿Qué pasa con eso? Yo siempre creo que es bueno recoger opiniones. La mujer o un hombre, cualquiera, tenemos que recoger opiniones. Y discutir esas opiniones y llegar, digamos, a un acuerdo en relación a los puntos de vista. El caso de una guagua inviable, de un feto, porque en realidad no estamos hablando de guagua, esa es una mala palabra. De un feto inviable, habrá mujeres que pueden llevar adelante eso. Y lo harán, y lo han hecho. Pero también habrá otras cuyo, el cuerpo lo permite y la psiquis no. Porque tú estás llevando adelante muerte, tú estás incubando muerte. Entonces, hay mujeres que verdaderamente no pueden llevar adelante ese proceso de procrear muerte. Porque la idea, precisamente, cuando tú procrea es vida. Más allá de que pueda ocurrir un impasse. Pero incubar muerte yo creo que es bastante complejo. Y nadie le puede pedir a una mujer, no veo, quién tendría la autoridad para decirle a una mujer, tú tienes la obligación de llevar adelante un proceso de muerte. Claro, y eso te lo pregunto en particular porque es parte de los temas que hemos visto que han estado en la discusión de lo que se ha dado con estas tres causales, que es lo que está en discusión y que es la propuesta del Ejecutivo en esta materia. Para cerrar, Diamela, me gustaría saber, más allá de este tema que hemos explayado un poquito más, ¿cuáles son los temas más urgentes que crees tú, los cuales se debe avanzar y los cuales debemos reflexionar en un día como hoy? Yo sé que puede ser muy amplio el abanico, pero en particular si tú me pudieses decir en qué aspectos hay que estar particularmente atentos o sí o sí es necesario que en Chile se avance con respecto a las mujeres. Yo creo que cada área tiene, por decirte, sus especialistas que comprenden muy bien todo el espacio del cual participan, ¿no? Pero yo personalmente soy escritora y pienso que tendríamos también ahí que establecer un sistema bastante más paritario para las mujeres escritoras chilenas en relación, digamos, a sus producciones, a sus participaciones públicas, a sus participaciones internacionales, ¿no? Que son muy asimétricas también. Entonces, yo pienso que la situación de las escritoras debería tener una operación cultural distinta a la que ahora tenemos. Porque es muy común que en una entrevista a escritoras se les pregunte, por ejemplo, sobre sus hijos, su matrimonio, sus hijos, etc. Y por otra parte me parece bien escaso las entrevistas a hombres donde le preguntan cuántos hijos tiene, cómo se han manejado con su paternidad y la escritura, con su esposa, qué es lo que hace, a qué se dedica. Y eso, desde luego, es un elemento discriminador. Y no tan solo pasa con los escritores, hay que decirlo. Yo creo que esa es una pregunta que se hace en general a gran parte de las mujeres que tienen alguna labor profesional. Claro, por eso yo prefiero hablar como síntoma de asimetría en una cosa banal, si tú quieres, y menor. Pero de ahí tú puedes entrar a pensar que la mujer escritora está definida exactamente así, como mujer que escribe. Y por otro lado están los escritores. Entonces, ahí hay una barrera discriminatoria. Entonces, pienso mucho en mis compañeros de ruta, los escritores precisamente, que deberían dar un signo, un signo democrático de apertura, porque finalmente no tenemos mucho que ganar y no tenemos nada que perder. Entonces, ahí pensé que podría modificarse ese criterio. Y hablemos de una vez, o de escritoras y escritores, o escrituras, ¿no? Donde efectivamente va a llegar ahí todo tipo de sujetos que trabajan, digamos, que tienen esa práctica. Entonces, cuando ya no se hable de escritores como algo genérico, pero porque en realidad, desgraciadamente, cuando dicen escritores, se refieren al sujeto masculino. Y cuando hablan de escritoras, es una categoría menor. Entonces, yo pensaría en nivelar ese primer espacio de habla. Exacto. Algo que también se puede extrapolar a muchas otras áreas también. Díamela, te queremos agradecer muchísimo esta conversación. Y además también, que nos da cuenta de que todavía hay bastante que hacer y muchísimo que avanzar en esta materia. Que estés muy bien. Gracias, Díamela. Muchas gracias. Vamos a la pausa, hacemos un pequeño alto y ya volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!